Dale Jajajajaja Llego Flow Yoa I'm back I'm here again I'm here again I'm here I'm here Por lo que pasó en la vida que yo cogí Yo aprendí, yo vi que la vida es así Hay gente que andan siempre disfrazado Hablándome el licuar de uno Y se que uno es como un pollo, estoy probado Yo soy un gallo catao En barrio he sido criado Donde muchos se han matado Siempre yo he guerrillao Nunca yo he volado Humilde soy Y no he sido humildeo No seas bruto Sé más astuto Como si estuviera en la funeraria del luto No hagas ruido Dale con Carmela El que corre mucho en las rodillas se pela I'm back I diversify I diversify Yeah Yeah I diversify I diversify I diversify A ver Ya no me lo que yo ya dime, ya que te pide, ya que te mate, te mate. No hay miedo, Javier. En la gaveta, en las botas fue, usted sabe cómo fue. Si usted no me saluda, tampoco te saludaré. Porque mi humildad siempre te va a matar. Aunque no es suena yo nunca internacional. Porque ya me echan la poli bola nacional. Si no sabe caminar, yo te voy a enseñar. Boy, my Jokolo King is last. Jokolo King, Jokolo King. Ahora, 100.25, estamos nosotros. Allí es lo que tú no sabes. Milagüario. Jokolo, mira que es aquí. Los científicos partidos. El barrio y la fe. Deja a lo que se estuvieron leyendo. No tengo duda, papi. Esto no es pan cuca. Aquel que se lava, lo sacamos de ruta. Ando como un pull pa' cobrarle todas las multas. Cuando Charlie meta ciencia y él es la bomba. Como vamos en rumba, no te desenfunda. Aunque falta mer, tengo lo vacuna. Como un poco en plomo, se te entrepue el mono. Pero tú lo sabes, todo lo que brilla no es oro. Mira, araña, acepto. Mejor que camine derecho. Lo he hecho, ya está hecho. Ya lo he hecho, me he hecho. Te fue el derecho de ser que me satisfecho. Cuando le meta, calienta todo y le reviente el pecho. Ya lo he hecho, ya lo he hecho. DJ Joe. Jengo Flow. Guayomán. Ja. DJ Fats. Joder. Matando la liga. Ya tú sabes. Ey, yo. Vitor Chal. Dile que tú no se enchita. Aquí está el Jengo, el Chandel. Ey, yo. Ey, yo. Vos. Mille Music. Vos. Vos. No hay liga, papi. No hay nada que hablar. Yo soy calle. Esa es la diferencia. Somos Colombia.